El lago Isik-Kul. Es un lago de Asia Central, se encuentra en la cordillera del Tian Shan, al noreste de Kirguistán. Está situado a más de mil metros sobre el nivel del mar, por lo que las bajas temperaturas son constantes durante el invierno, pudiendo llegar hasta menos 10 grados. El agua que lo forma, proviene del deshielo, de los glaciares que lo rodean. Sin embargo, a pesar de esto, el lago, jamás se ha congelado. Es por este motivo, por el que se le llama, Lago Caliente. Sus 700 metros de profundidad, esconden muchos misterios, y leyendas. Entre ellos, una decena de pueblos, que el agua y el paso de los años, han terminado absorbiendo. Isik-Kul, formaba parte de las famosas rutas comerciales, que unían Asia, y Europa. Y que fueron realizadas por grandes aventureros, que las relataban en sus escritos, dejándolas para la posteridad. Entre ellos, Marco Polo. Recientemente, unos investigadores rusos, han encontrado restos de una civilización, que quedó sumergida por una inundación, debido a un temblor terrestre, en el siglo XVI, aproximadamente. Durante la era soviética, y debido a que sus aguas, tenían una salinidad comparable a la del océano, sirvieron como base secreta, de experimentación con torpedos. El investigador, ruso, llamado, Milia, Gravowski, atraído por estos misterios, se encontraba explorando cerca del lugar. Cuando ocurrieron una serie de extraños sucesos. El interés del investigador, se centraba en las leyendas, que narraban la existencia de cuevas ocultas, en la zona. Ayudado por una persona del lugar, se adentraron a explorar el sitio, y descubrieron tres esqueletos humanos enormes. Aquel encuentro fue tan impactante, que ambos investigadores quedaron impresionados. Alrededor de sus cuellos, cada esqueleto tenía un amuleto de plata, con forma de murciélago. Los hombres, no quisieron hacer público su descubrimiento, pero se llevaron con ellos los amuletos. Que fundieron, y vendieron la plata. Gravowski, investigó en los archivos locales, y encontró una historia de criaturas gigantescas, a mediados de 1800. Los seres, fueron vistos por unos niños de Georgia, que se encontraban buceando, y cogiendo mejillones en el lago. Y Sik, Kul. Fue cuando pasaron cerca de una cueva bajo el agua, dentro de la montaña cercana. Era la cueva de varios gigantes. En los archivos se relataba, que de aquellos seres, su último rey habría sido. Osohunes, que era un gigante con orejas largas, con la capacidad de volar entre los picos de las montañas, en un abrir y cerrar de ojos. Los lugareños, no se atrevían a sumergirse en el lago nunca, debido a las historias que hablaban sobre la presencia, de un monstruo que rondaba su abismo. Según la leyenda, dice que se llevaba, al fondo del lago, a todos los que se atrevían a bañarse en él. Curiosamente, en 1980, la formación de submarinistas militares soviéticos, tomó posesión de otro lago de renombre. Es decir, el lago Baikal. De donde también se relataron extraños avistamientos. En este último, se hizo famoso el término, los nadadores del lago Baikal, por el encuentro que tuvo un equipo de submarinistas del ejército ruso, con un grupo de humanoides acuáticos, de tres metros de altura, en aquellas aguas heladas. Aquellos seres, lucían trajes plateados ajustados. Y una especie de campana sobre la cabeza. Estaban a una profundidad, de más de 45 metros. Un error grave, fue el que cometió el equipo de militares, al tratar de capturar a uno de ellos. El ex veterano de guerra de Afganistán, Mark Steinberg, decía al respecto. A medida que los hombres rana, trataron de cubrir a la criatura con una red, todo el equipo fue propulsado fuera de las aguas profundas, hacia la superficie por una fuerza poderosa. Debido a que, el equipo autónomo de los submarinistas, no permite salir a la superficie desde esas profundidades, sin la estricta adhesión, al proceso de paradas de descompresión, todos los miembros de la desafortunada expedición, fueron atacados por la enfermedad del buzo. Este padecimiento consiste en que, el nitrógeno disuelto en la sangre, y en los tejidos, debido a la alta presión, forma burbujas, cuando la presión disminuye. Estas burbujas, pueden expandirse, y lesionar los tejidos. O bien, obstruir los vasos sanguíneos de varios órganos, provocando pequeños coágulos de sangre. Esta obstrucción de vasos sanguíneos, causa dolor, y varios síntomas más, por ejemplo, síntomas similares a los de un accidente cerebrovascular, como debilidad repentina, en un lado del cuerpo, dificultad para hablar, o mareo. Incluso síntomas parecidos a los de la gripe. Las burbujas de nitrógeno, también causan inflamación, lo cual produce tumefacción y dolor, en los músculos, las articulaciones, y los tendones. El único tratamiento curativo disponible, consistía en una reclusión inmediata, en condiciones de descompresión, en una cámara de presión. Tenían varias cámaras de presión como en la región militar, pero sólo una, estaba en condiciones operativas. Esta podía contener, a no más de dos personas. Los comandantes locales, habían forzado a cuatro submarinistas, a entrar en la cámara. Como resultado, tres de ellos perecieron, y el resto quedaron inválidos. Debido a este grave incidente, el general, B. Demianco, el comandante del servicio militar ruso de la URSS, se trasladó a las instalaciones de la base militar, informando del peligro de capturar a los humanoides gigantes subacuáticos. Todo ello denotaba, que el alto mando soviético, sabía de la presencia de las criaturas en el lago Baikal, y también, en, Isik, Kul. Las fuerzas de ingeniería del Ministerio de Defensa, giró un comunicado, al cuartel general de la región militar de Turkmenistán, tiempo después. En el que se informaba, de otros encuentros con humanoides acuáticos similares, en las profundidades de los lagos, y de extrañas luces que entraban, y salían, de los mismos. Mikhail, de Midenko. Escritor ruso, visitó el lago Baikal, a mediados de la década de 1980. Recabó relatos de los pescadores Irkutsk, que le dijeron cómo los buzos soviéticos fueron lanzados fuera del agua, y continuaron su ascenso, a una altura de 9, 15 metros, por encima de la superficie del agua. Los pescadores, no se explicaban la razón, u ocurrencia de los militares, por querer capturar a una de estas criaturas. En torno a ello, el coronel, Vladimir, Azaza, indicaba que algo desconocido, habita en las profundidades del lago Baikal. ¿Qué otros secretos, ocultan estos misteriosos lagos? La pregunta, vuelve a surgir. ¿Ustedes, creen que somos los únicos seres vivos, habitantes de este planeta? Al final, la última opinión, es solo suya.